Como ya lo sabes y por si no lo sabías, Call of Duty Warzone Mobile acaba de lanzar una nueva actualización y está potente. Nuevas opciones para el armero, personalización de armas, nuevas skins, nuevos vehículos, esperemos que mejor rendimiento, nuevo personaje de colaboración con las tortugas ninja y la confirmación oficial de las nuevas regiones que se lanzarán a muy corto plazo. Pero lo mejor de todo es que te lo muestro sin un grano de paja y en menos de dos minutos. Hey, hello, hello chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. La nueva versión de Call of Duty Warzone Mobile se vino gorda, cayó del cielo y te cayó en el lomo con 200 megas en la Play Store, pero sumándole 7 GB de descarga de discursos internos. Lo primero que nos damos cuenta es que a diferencia de tener a disposición solamente el vehículo blindado, pues ahora aumenta más la posibilidad de morir atropellado, ya que los vehículos están bien chetados y con solamente tocarte te mueres, y pues ahora se han agregado los otros vehículos, junto con otros diferentes tipos de skins para que puedas tunearlos y se vean más cool. Por otra parte, ahora al armero se le asignó la opción de modificación de armamento, donde ahora sí podrás modificar a diestra y siniestra tu arma favorita y tumbar dos tres burros por ahí. Se añadieron ahora sí todas las skins de Modern Warfare 2, para que las pongas guapas y poder colocarle uno que otro llaverito. Y en los operadores ya podrás obtener al famoso Shrek, digo Shredder, O sea, el destructor de las tortugas ninja, pues, que obviamente cae como anillo al dedo en la actual temporada, ya que está basada en una temática oriental, Samurai. Por otra parte, la optimización del juego ya viene mejor, y va mejorando, aunque paso a pasito, y muy lentos pero seguros. Y ahora siéntate, porque te vas a ir para atrás, porque si eres de Colombia, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, o de cualquiera de esos países del sur de América, la noticia es que él manda más de Activision, o sea, el mero mero pues, acaba de anunciar oficialmente, que las próximas regiones donde se lanzará esta beta, y a muy corto plazo serán, Europa, y la región de Sudamérica, y aunque no se anunció específicamente en qué país de Sudamérica, pues por lo menos vas a tener la posibilidad de jugarlo con un ping mucho menor que Australia, y con la gran posibilidad de no utilizar ni siquiera un VPN, si es que eres tan afortunado que esa nueva región sea tu país. Desafortunadamente para los que somos de México, no tendremos disponible el guarzoncito, ya que la región de Norteamérica no fue mencionada en este comunicado oficial. Pero no te preocupes chamacón, que ya pronto nos quedará el jueguito y mucho más optimizado. Así que ya lo tienes, de información completa, rapidita, y en menos de lo que canta un gallo. Recuerda suscribirte al canal y lo más importante, activar la campanita si no lo has hecho. Y deja tu tremendo like o dislike, que al fin y al cabo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Chaito, te cuidas, toma agüita y te lo lavas. Chau, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.